hola qué tal chicos bienvenido estamos en una nueva predicción el día de hoy vamos vamos a ver el chile de la sub 23 a la izquierda local y un paraguay de la sub 23 hacia la derecha visitante veremos quién se lleva esta predicción este es pero olímpico de la sub 23 bueno ese perro bueno veremos pero olímpico su 23 torneo pro olímpicos americanos su 23 bueno arrancaremos chile de la sub 23 a la izquierda local y un paraguay hacia la derecha de visitante de la sub 23 m m ahora sí se jugaría a las 8 de la noche fuera de jertina nada más y nada menos veremos quién ganaría este partido primera fase de grupo b nada más y nada menos estos torneos pero olímpico sudamericano de la sub 23 chile el chile de la sub 23 a la izquierda local y un paraguay hacia derecha de visitante obviamente de la sub 23 veremos quién se lleva esta victoria a las 8 de la noche o la jertina nada más y nada menos derecho al revés quedarte negativo chile de la sub 23 a la izquierda local paraguay de la sub 23 a la derecha visitante veremos quién se lleva la victoria nada más y nada menos recuerden que este es un torneo del pro olímpico sudamericano de la sub 23 a las 8 de la noche ahora jertina nada más y nada menos derecho al revés que hartas positivas cartas negativas primera fase de grupo b pero olímpico de la sub 23 nada más y nada menos sudamericano obviamente chile de la sub 23 a la izquierda local paraguay de la sub 23 a la derecha visitante veremos quién se lleva la victoria recuerden que a las 8 de la noche se jugaría bueno vamos a ver recuerden que chile si no me equivoco chile está obligado a ganar el chile está obligado a ganar creo que ya quedó afuera no creo que chile ya quedó afuera o no no acuerdo pero lo hago por la duda lo hago esta predicción por la duda que creo que chile está tiene una probabilidad de que pueda ganar obviamente chile tiene que depender de ajertina porque si ajertina le gana a uruguay tendrá las posibilidades que chile podría llegar a clasificar igual que el paraguay este paraguay 1 los dos creo que si no me equivoco el paraguay también tendrá las probabilidades uno de dos están obligados a ganar porque los están abajo de la tabla yo sé que los punteros son ajertina de uruguay así que bueno veremos por esa razón haré el vídeo entre ajertina y uruguay para que o cualquier cosa se pueden pasar el vídeo para ver así que bueno veremos veremos quién se llevaría esta predicción así que vean este partido obviamente esta predicción y vayan a ver el otro vídeo bueno arrancaremos con un primer tiempo para lado de chile veo un chile empezando muy mal un 5 de copas ya me habla de que en este primer tiempo no se puede dar con una victoria sino que puede ser una derrota o un empate un primer tiempo que el chile podría llegar a quedarse afuera en este primer tiempo podemos estar diciendo que este primer tiempo podría haber una probabilidad que sea un empate en vez de una derrota puede ser con chile una dos derrota un empate lo más probable es que sea una de una una derrota un empate así que un empate una derrota no le sirven ni a ninguno los dos así que los dos estarían quedando afuera obviamente los dos están obligados a ganar uno dos tienen que ganar sí o sí para poder llegar a clasificar y depender de que ajertina pueda llegar a ganar a uruguay bueno como vemos acá dos cartas muy buenas del lado chile dos cartas muy excelente dos cartas que tenemos diciendo acá un primer tiempo de chile que va a jugar muy bien un primer tiempo que los 10 o 15 minutos en adelante un chile que va a ser un equipo muy bueno un equipo que podría llegar a llegar a convertir gol el lado de chile no un chile que tendrá las probabilidades de llegar a jugar bien tendrá las posibilidades obviamente de llegar a convertir goles como vemos la rueda de la red de la fortuna pero este es el día de oro el día de oro ya me está diciendo que el lado del equipo del chileno podría tener todas las probabilidades todas las posibilidades y la oportunidad de poder llegar a concretar goles hay que ver si la concreta o no porque a ver miren esta señal es como dudas así que bueno veremos ojo muy buenas cartas de sereno al chile muy buenas cartas veremos para el lado de equipo de paraguay empezaremos con esta carta negativa que el uno de basto el uno de basto veo que el lado de paraguay va a jugar minutos muy bien y minutos malo mayormente siempre cuando salen esta carta siempre mayoramente jugan más bien que jueguen mal me entienden digamos tendrá muchas posibilidades que el paraguay fue más bien que en vez que juegue mal así que el paraguay no importa un paraguay que va a jugar bien tiene muchas posibilidades que juegue bien y un paraguay que podría llegar a dominar el partido como vemos el 7 de basto un equipo que va a dominar un equipo que va a ser un protagonista un equipo que tendrá toda la chance de llegar a convertir un gol por lo que se ve acá el 1 de oro el 1 de oro como me indica el 1 de hoy ya me está diciendo que podría llegar a ganar o hasta incluso el 1 de horas me estaré diciendo de qué podría haber una diferencia gol como una victoria muy buena carta muy muy buena carta y muy buenas cartas muy buenas cartas la del paraguay un paraguay que podría llegar a llevarse el triunfo en este primer tiempo bueno empezaremos para el lado del equipo de comenzamos para el equipo de de chile en este segundo tiempo bueno arrancamos con este 12 espadas un 12 espadas que va a ser un segundo tiempo malo un segundo tiempo bueno como es carta negativa y es carta muy dolorosa porque veo un equipo que ya se siente como derrotado un equipo que podría llegar a perder en este segundo tiempo un segundo tiempo que le va a costar mucho el lado de de chile un chile que podría llegar a remontar remontar a qué manera a remontar como ellos juegan al jugar mal puede ser que en los otros minutos en los 10 en 15 minutos en adelante obviamente del segundo tiempo puede ser que chile podría llegar a jugar bien bueno aunque al 6 de oro y el 1 espada son dos cartas que me indicaría que el 1 espadas ya me estaría diciendo que podría haber un empate en este segundo tiempo 2 a 2 o 1 a 1 hasta si hay una victoria podría darse por una diferencia gol por lo que me indicaría el 1 espada el 6 de oro un equipo que un chileno que aunque juegue mal está una vez es un equipo que está tranquilo un equipo no está apurado un equipo que para tratar de calmar las cosas y obviamente cambiar el juego para poder llegar a buscar un empate aunque quedaría fuera igual hay que ver obviamente aún falta todavía no está dicho la victoria ni para nadie ni para cual así que hay que esperar bueno empezaremos con estas dos cartas negativas para la de paraguay un paraguay que un 9 de espada un 7 de 9 de copas y un 7 de copas dos cartas negativas para la de paraguay un paraguay que me estaría diciendo que va a jugar mal en estos minutos del segundo tiempo pero no son malas las cartas porque hay minutos que va a jugar muy bien pero no no al revés va a ser muchos minutos que va a jugar mal pero obviamente el paraguay va a jugar bien en los minutos muy claves paraguay tendrá las chances claras obviamente en este segundo tiempo de los 15 o 25 minutos en adelante puede ser que un paraguay pueda llegar a jugar mal y hasta podría llegar a concretar gol aunque juegue mal es porque digo esto porque miren el comodín me indica un goles me indica goles del lado de paraguay un paraguay aunque juegue mal paraguay tendrá las probabilidades llegar a convertir gol aunque no importa obviamente los goles se hacen no importa si juega bien o juega mal siempre la mayoría cuando una cuando un equipo juega bien siempre a veces cuando termina perdiendo y bueno y suele pasar es suele pasar bueno veremos quién se lleva esta victoria acá nos define la victoria veremos a ver a ver a ver a ver este a ver veo muchas problemas que haya un empate no veo que puede haber una victoria este a ver acá miren acá abajo me ha de un empate el 11 muchas problemas que haya 11 12 a 2 este veo muchas cartas negativas de los dos lados dos cartas negativas dos cartas negativas me estaré diciendo que luego van a quedar afuera no veo que uno los puedan llegar a ganar y clasifiquen así que los dos están obligados a ganar no veo las problemas que los dos puedan llegar a ganar uno solo sino que veo acá que los dos van a quedar afuera así que lo más probable lo más probable que no ganen va quiero decir que va a haber un empate pero no van a clasificar y pero acá a ver muchas probabilidades de que paraguay pueda llegar a ganar paraguay puede llegar a ganar pero muchas probabilidades no sé porque literalmente como digo no los dos tienen muchas problemas que quedan afuera nada más y nada menos si es por victoria es para el lado de paraguay obviamente obviamente los dos los dos podemos estar diciendo que un 60% que los dos quedarían afuera o con un empate si hay un empate quedan afuera los dos por por puntos y por diferencia de goles hay que ver también pero aunque haya un empate los dos quedan afuera a los dos quedan afuera obviamente si es por victoria por el 40% que el paraguay podría llegar a ganar este triunfo nada más y nada menos nos vemos en la siguiente predicción entre la jertina versus uruguay chau y Gracias por ver el video.